En ocasiones debemos repartir gastos o ingresos entre diferentes cuentas o lo que llamamos en Business Central dimensiones. La idea es que si tenemos varias dimensiones analíticas, por ejemplo, diferentes departamentos de diferentes tipos de clientes, los gastos e ingresos se reparten correctamente. Para agilizar este reparto en Business Central tenemos lo que se llama las cuentas de asignación. Bienvenidos a mi canal Aprende Business Central en Español. Mi nombre es Roberto Corella y hoy vamos a ver cómo usar estas cuentas de asignación y la forma de configurarlas, fijas o variables, para permitirnos repartir los gastos o ingresos cuando contabilizamos una factura. Si eres nuevo en el canal, indicarte que aquí encontrarás muchas ayudas de Business Central, tanto a nivel funcional como de desarrollo. Así que ya sabes, si no estás suscrito, hazla ahora para no perderte ninguno de mis vídeos. Dale al like y si crees que puede ser interesante para alguien, compártelo. Bueno, empezamos. En Business Central tenemos la posibilidad de crear esas cuentas de asignación. Si buscamos directamente cuentas de asignación, nos aparecen, en este caso, unas que ya yo tengo creadas, pero que podemos crearnos cualquier otra. Las cuentas de asignación, lo único que tenemos que decir es, si creamos una nueva cuenta, por ejemplo, de mantenimiento, por ejemplo, gastos de mantenimiento, tenemos aquí que nos indica que si queremos que sea fijo o variable. ¿Vale? ¿Por qué nos está diciendo esto? Porque puede ser que tengamos unos gastos fijos todos los meses y lo queramos repartir en diferentes cuentas, o podría ser que ese gasto variase en función de diferentes parámetros. Luego vamos a ver los dos ejemplos. En principio vamos a crear uno de tipo fijo. Lo habitual es que la cuenta de destino sea una cuenta contable. ¿Vale? Pero podemos elegir entre estas dos, tres opciones. Cuenta, cuenta bancaria o heredar de elemento primario. También veremos un ejemplo de heredar de elemento primario. Como queremos unos gastos de mantenimiento, le vamos a decir que vamos a meter esos gastos en una cuenta 622, por ejemplo, reparaciones. ¿Vale? Pero claro, aquí lo que tenemos es que tendríamos, estamos metiendo todos los gastos de reparaciones a una misma cuenta. Lo que les vamos a decir aquí es que no, que yo esto lo voy a repartir por departamento. Es decir, mantenimiento en el departamento comercial, le vamos a dar un porcentaje que será un 10%. El mismo mantenimiento en la dimensión de comercial, en el departamento comercial, le vamos a asignar, vamos a ponerle un 20% y el resto va a ir directamente a producción. Es decir, los gastos de mantenimiento se habitualmente vamos a tener más gastos de mantenimiento en producción. Pues vamos a decirle que el 70% de los gastos de producción, o sea, de los gastos de mantenimiento, van a ir a producción. Y con esto, lo que hemos hecho es repartir de una forma mucho más clara qué es lo que queremos, cómo queremos nuestros gastos. Aquí, si os habéis fijado, es fijo. Es decir, este porcentaje no va a variar. ¿Vale? No va a ir determinado en función de nada. Solamente en función de estos valores de porcentajes que le hemos puesto aquí. Vamos a ver cómo usamos este gasto. Aquí lo que podríamos hacer es ver una asignación de prueba. Si pinchamos aquí, le decimos que si tenemos 700 euros, por ejemplo, ¿cómo lo vamos a repartir? Pues nos va a decir el 10% va aquí, el 20% va aquí y el resto iría aquí. ¿Vale? Vemos esto contablemente, cómo nos haría ese gasto. Vamos a utilizarlo ahora directamente en contabilidad. Ahora lo que vamos a hacer es, ya tengo mi cuenta de asignación, me voy a compras, facturas de compra y tenemos en cuenta que vamos a crear una nueva factura, nos ha llegado una factura de un proveedor que es un proveedor de mantenimiento, que nos lleva al mantenimiento. Podría ser mantenimiento, podría ser limpieza, podría ser muchos tipos de facturas pueden ir con estas distribuciones. Fijaros que aquí, por defecto me sale artículo, esto es una configuración que tenemos en el sistema, pero también podemos decirle que queremos una cuenta de asignación. Fenomenal. Pues le digo cuenta de asignación y le digo que esto lo vamos a meter los gastos de mantenimiento. Aquí le vamos a decir que son los gastos de limpieza y mantenimiento, por ejemplo. Cantidad 1 y le decimos que esto son 800 euros. Nos ha pasado esta factura de 800 euros. Vale, perfecto. Con esto no tenemos que decirle nada más, simplemente decirle cuál es el importe de nuestra factura. Si le decimos aquí directamente vista previa del registro, como sabéis esto nos va a hacer una vista previa de cómo va a quedar nuestro registro, lo que vemos es que efectivamente nos dice que le tenemos que poner un número de factura. Le damos a vista previa del registro y fijaros que en movimientos de contabilidad me ha repartido ese importe en tres partes. Una para cada una de las dimensiones que le he puesto. En producción tenemos el valor más alto, 560 euros más su IVA correspondiente. En comercial 160 y en administración 80 euros. Nos ha repartido el gasto en sus correspondientes cuentas. Es verdad que es la misma cuenta, pero a diferentes dimensiones. Analíticamente después podemos ver dónde nos estamos gastando el dinero o dónde se está yendo la mayor parte de nuestros gastos para hacer informes analíticos. Si yo le digo que lo que quiero es registrar esta factura, registramos, registramos. ¿Quiere abrir la factura registrada? Le decimos que sí. Y como veis me ha creado tres líneas. Una para cada uno de los movimientos. Una para 80 euros, otra para 160 y otra para 560. Si vamos a buscar los movimientos, nos ha hecho justamente esos movimientos contables que teníamos directamente. Nos ha creado los movimientos contables de la 622, que es la cuenta que le hemos puesto los gastos de asignación, pero también de sus correspondientes IVAs y todos ellos con su correspondiente dimensión, que en este caso es departamento. Perfecto, con esto hemos conseguido tener distribuidos los gastos fijos. Es decir, en este caso le habíamos dicho un 70%, le habíamos dicho un 20% y le habíamos dicho un 10%. Cada uno, recordad que se lo hemos dicho directamente en las cuentas de asignación. Como veis, muy sencillo de distribuir y muy fácil, muy útil para gestionar nuestras propias distribuciones y darle productividad a nuestro contable, a nuestro personal de administración, que le sea mucho más fácil asignar esos valores. Esta es la parte fija, tipo de cuenta fija. Vamos a crearnos un segundo mantenimiento. Mante2, mantenimiento heredado. En este caso le vamos a decir que queremos lo mismo, que sea fijo, pero que lo que queremos es que sea heredar del elemento primario. ¿Qué es lo que le estamos diciendo con esto? Que la cuenta, nosotros no le vamos a poner la cuenta, sino que la cuenta va a venir directamente de nuestro documento, de nuestra factura. En este caso lo que le vamos a decir es que exactamente lo mismo, la dimensión le vamos a poner aquí en el departamento, le vamos a decir que el departamento de administración va a ser un 23%, vamos a complicarlo un poquito más. El departamento segundo también es heredado. En este caso le vamos a decir 27 y a ese 27 le vamos a decir que le asignamos las dimensiones. perfecto, y el resto, ese 50% que falta, se lo vamos a poner a la dimensión producción. le damos a cerrar y ya tenemos otra distribución, pero en este caso utilizando heredar del elemento primario. En lugar de decirle una cuenta en concreto, lo que les vamos a decir es que hereda del elemento primario. ¿Cuál es el elemento primario? Pues en este caso lo que vamos a hacer es, me voy otra vez a compras, facturas de compra, nueva factura de compra, seleccionamos un proveedor, aceptar, y en este caso, en lugar de decirle que queremos poner una cuenta de asignación, le vamos a decir que queremos poner una cuenta, una cuenta contable. ¿Qué cuenta contable? Pues le vamos a decir que va a ser la 622, para que sea la misma reparaciones. En este caso le vamos a decir que va a ser de conserjería, por ejemplo, o seguridad, cantidad 1, 600 euros, y lo que le estamos diciendo es que con esto solamente estaríamos haciendo una cuenta, pero lo que le vamos a decir es que vamos a utilizar una cuenta de asignación que va a ser el mantel 2. El mantenimiento 2, que es el heredado. En este caso, le estamos diciendo la cuenta en nuestro documento principal, y en cambio lo que le estamos diciendo es que la cuenta de asignación la tenemos aquí. Yo he movido este campo de la parte derecha, aparece la parte derecha de las líneas, la he movido al lado para hacerlo más fácil. Una vez que tenemos esto, le damos a vista previa del registro, nos damos a contabilidad, y veis que me ha hecho los correspondientes movimientos. Exactamente igual. La única diferencia es que aquí hemos utilizado la cuenta primaria, es la que le hemos dicho directamente aquí. No se la hemos dicho en la cuenta de asignación, sino lo único que queremos es la distribución. Y la distribución se la hemos dicho aquí, en la cuenta de asignación. Y aquí lo único que le hemos dicho es la cuenta, la cuenta contable de la que queremos distribuir. Al hacer el registro nos haría exactamente los mismos movimientos que hemos visto antes. Nos vamos aquí, le damos a los movimientos, buscar movimientos, movimientos de contabilidad, mostrar los movimientos, y nos habrá hecho los mismos movimientos contables, exactamente la misma distribución que le hemos dicho. ¿Vale? El 28, el 27, 23 y 50. Como hemos visto, en nuestras cuentas de asignación, teníamos otra opción que era variable. Cuentas de asignación. Vemos que tenemos aquí un tipo de cuenta que es variable. ¿Qué significa esto? Vamos a abrir esta de cuentas variable. Al decirle que es variable, lo que le estamos diciendo es lo mismo que antes, a qué cuentas queremos llevarlo, es decir, a una cuenta contable, a las 628 directamente, porque son los gastos de agua, por ejemplo, pero los gastos de agua van a estar directamente relacionados con lo que serían una cuenta algo variable, algo que pueda variar. ¿Y qué es lo que puede variar? Pues como vimos el otro día en el otro vídeo, teníamos una cosa que se llaman cuentas estadísticas. Las cuentas estadísticas son esas cuentas que, por la razón que sean, no van directamente a contabilidad. Por ejemplo, el número de empleados. ¿Vale? Aquí podemos basarnos en una cuenta, en una cuenta bancaria, depende del dinero que tengamos en el banco, vamos a hacer una distribución o no, o una cuenta estadística. En este caso, me voy a basar en una cuenta estadística. ¿Y esa cuenta estadística qué es? Pues la cuenta estadística lo que nos va a llevar es a los empleados. Vamos a ver la cuenta de empleados. ¿Vale? Vamos aquí, le decimos, vamos a ver esta cuenta de empleados y nos dice, la cuenta de empleados, tenemos en este momento 38 empleados. Vamos a desplegar y vemos que tenemos una campaña especial, que tenemos 12 empleados en comercial, 2 empleados en administración y 14 empleados en producción. Luego tenemos, en Semana Santa, tenemos un incremento de personal, en administración vamos a añadir 3 personas y en comercial vamos a añadir 7 personas. ¿Vale? Esto es la parte que nos tenemos que centrar. Las otras están anuladas porque es negativo-positivo y negativo-positivo. Con lo cual, esa es la parte que nos tenemos que centrar. Tenemos, el 13 de mayo, tenemos unos empleados por cada departamento y el 14 de mayo tenemos otros empleados por cada departamento. ¿Vale? Perfecto. Pues esa es nuestra cuenta estadística. Yo quiero que ahora mis gastos vayan referenciados sobre esos empleados. Es decir, en función, no en función de un porcentaje, sino en función de la, el número de empleados que tenga en cada departamento, me hagas el reparto de gastos. ¿Vale? Eso es lo que le estoy diciendo con esto. En lugar de utilizar un valor fijo, lo que le estoy diciendo es que esa variabilidad va a depender del número de empleados. Del número de empleados que tenga con, en este caso, en administración, el número de empleados en comercial y el número de empleados que tenga en producción. ¿Vale? Y como vemos aquí, directamente nos aparecen los filtros de administración comercial y producción y del saldo a la fecha. Es decir, a la fecha en la que se hagamos la factura. ¿Vale? Vamos a realizar una factura otra vez. Nueva factura. En la cual, en este caso, le vamos a decir que es, otra vez, el mismo proveedor. Le vamos a decir que nuestra fecha de factura es, por ejemplo, el 20 de mayo. Recordad, a 20 de mayo cuántos empleados tendría. ¿Vale? Y lo que voy a hacer es decirle que esto, en lugar de ser a un artículo, es a una cuenta de asignación. ¿A qué cuenta de asignación? A los gastos empleados. ¿Vale? Recordad que los gastos de empleados es esta que es variable. ¿Vale? Aquí lo que le vamos a decir es que tenemos un gasto de uniformes, por ejemplo. ¿Vale? Y lo que le vamos a decir que es que los gastos de empleados de uniformes estaríamos hablando de 1.200 euros. ¿Vale? ¿Cómo repartimos este gasto? Pues vamos a ver que, esta vez no se me olvida poner el número de factura. Al hacer ese reparto, vista previa del reparto, vemos que los movimientos de contabilidad me los ha repartido en función de los números de empleados que tuviéramos. Vamos a poner un número más fácil para poder hacer los cálculos. ¿Vale? En este caso vamos a decirle 1.000 euros. Y si le decimos directamente aquí vista previa del registro vamos a ver que nos ha puesto por un lado el reparto en administración 131 euros en la mitad de los gastos de empleados están en la parte de comercial y en 368 en la parte de producción. Es decir, lo que nos está haciendo es que en función de esos empleados si me voy voy a revisar mi cuenta de empleados seleccionar de la lista mostrar detalles vamos a ver cuál es esta mi lista de empleados tengo 38 empleados pero si los divido en comercial tengo 19 en administración tengo 5 empleados y en en producción tengo 14 con lo cual la mitad de mis empleados están en comercial que es justamente donde me ha llevado el mayor parte del reparto el 50% del reparto los 500 euros recordad que nos hemos nos ha venido directamente a comercial vale es decir los 500 euros los tenemos en comercial el 50% vale y el resto los ha llevado directamente a los otros departamentos exactamente igual cuando le diga registrar me va a hacer los diferentes movimientos con sus correspondientes dimensiones vale directamente aquí me ha llevado en mi contabilidad a cada uno de los departamentos en función en este caso digo algo variable porque si mañana meto un nuevo número de empleados ese campo no es un porcentaje fijo sino que es un porcentaje que variará en función de esos números de empleados que tengamos en ese momento vale recordad para finalizar que nosotros lo estamos haciendo en facturas de compra pero ese mismo proceso podemos ir a pedidos de compra crear un nuevo pedido de compra y tendríamos también aquí vamos a seleccionar un proveedor para un pedido de compra y fijaros que aquí también tenemos la opción de cuentas de asignación pero no solo eso sino que me voy a los diarios diario general y aquí tendríamos también dentro de las cuentas tendríamos cuentas de asignación no solamente cuenta contable también cuenta de asignación con lo cual también podría utilizar esas mismas cuentas de asignación para seleccionar entre cómo quiero repartir un gasto no tiene que ser una factura puede ser un asiento contable nada más espero que veáis la utilidad para este tipo de herramientas creo que es súper interesante el poder trabajar con este tipo de repartos a nivel contable y espero que os haya ayudado a entender un poquito más estas cuentas contables y estas cuentas de asignación y esas mezclado junto con las cuentas estadísticas nos puede dar una ayuda bastante importante de productividad así que muchísimas gracias por ver el vídeo si os ha gustado darle al like y nos vemos en el próximo un saludo ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias por ver el vídeo! ¡Gracias!